Entonces, estamos viendo productos de suma, resta y multiplicación. Vamos a ver. M menos 6. M menos 6 por... M menos 5. Primero, no pueden ser conjugados porque un conjugado lleva una suma y una resta. Segundo, en un conjugado los términos son exactamente iguales. Y aquí hay un 6 y hay un 5. Bueno, luego, este es M a la 1. ¿Y por qué a la 1? Porque no tiene exponente. Así es que digo, M1 por M1 me da M2. En el segundo término, viene la suma o la resta. Y digo, signos iguales se suman. Negativo 6 y negativo 5 me da negativo 11. Y ponemos la letra. El de en medio siempre va a ser suma o resta. Si son signos iguales se van a sumar. Si son signos diferentes se van a restar. Y en el último término, va a venir la multiplicación. En la multiplicación, signos iguales me dan más. Y signos diferentes me dan menos. Entonces, signos iguales, aunque sean negativos, me dan más. Porque es multiplicación. Y 6 por 5 me da 30. Hagamos otro. X más 7. X más 7. X menos 3. Aquí sí, es una suma y una resta. Pero no es conjugado. Porque los términos no son iguales. En uno es 7. Y en otro es 3. Bueno, ahora. Esta X es X a la 1. Y es X a la 1. ¿Y por qué? Porque cuando no tienen exponente, automáticamente sé que es X a la 1. Entonces, X a la 1 por X a la 1. X a la 2. El segundo término es de suma o de resta. Signos diferentes se restan. Positivo 7 y negativo 3. A positivo 7 le quito negativo 3. Me quedan positivo 4. ¿Y por qué me queda positivo 4? Porque el 7 es mayor que el 3. Signos diferentes se restan. Y se quedan con el signo del mayor. Y se queda con la X. Ahora, viene la multiplicación. En la multiplicación, signos iguales me dan más y signos diferentes me dan menos. 7 por 3 son 21. 7 por 3 son 21. menos 1. Es una suma y una resta. Pero sus términos no son iguales. Uno es 2 y el otro es 1. Así es que no pueden ser conjugados. X1 porque no tiene exponente y X1. Cuando no tienen exponente damos por hecho que es 1. X1 por X1. X2. Ahora, en el segundo viene la suma o la resta. Signos diferentes se restan. A positivo 2 le quito negativo 1. Me queda positivo 1. Positivo 1. Porque signos diferentes se restan pero se quedan con el signo del mayor. Y se quedan con la letra X. Ahora, recuerden que en álgebra los unos no se ponen. Entonces este 1 lo quito. Cuando no tiene coeficiente automáticamente sé que es 1. El tercer término es la multiplicación. Signos iguales me dan más. Signos diferentes me dan menos. 2 por 1. 2. Enseguida. X menos 3. Por. X menos 1. Ya sabemos que los unos no se ponen. Entonces. Si esta X no tiene exponente. Y esta X no tiene exponente. Su exponente es 1. X1 por X1. Es X2. X2. Ahora. Viene la suma o la resta. Signos iguales. Signos iguales se suman. Negativo 3. Más negativo 1. Es negativo 4. X. En la multiplicación. En la multiplicación. Signos iguales me dan más. Signos diferentes me dan menos. Entonces. Aunque sea negativo. Signos iguales me dan más. 3 por 1. 3. Y vayan viendo como el último término no lleva letra. El último término no lleva letra. Y vayan viendo como el último término no lleva letra. Ponemos otro. X menos 5. Por. X más 4. ¿Ok? Es una multiplicación y una resta. Pero no son conjugados. ¿Por qué no son conjugados? Porque sus dos términos no son iguales. Y en los conjugados sus términos deben de ser exactamente iguales. Ahora. La X. Si no tiene exponente. Su exponente es 1. Pero no se pone. X1. Por X1. Me da. X2. En el segundo término va la suma o la resta. Aquí. Signos diferentes se restan. Y como el mayor es 5. Se va a quedar con el signo del mayor. A 5. Le quito 4. Me queda 1. Y la letra. Y la letra. X. Pero recuerden. Que el 1. No es necesario ponerlo. Entonces. Lo quito. Ahora viene la multiplicación. Signos iguales en la multiplicación me dan positivo. Y signos diferentes en la multiplicación me dan negativo. Y ahora multiplico. 5 por 4. 20. A menos 11. A menos 11. A menos 11. Por. A más 10. ¿Qué es? ¿Ok? Es una resta y una suma. Pero no son conjugados. Porque sus términos no son iguales. La A. Tiene como exponente. Como no está puesto ningún exponente. Tiene como exponente. Exponente 1. A1 por A1. A A a la 2. Porque acuérdense. Que en la multiplicación los exponentes se suman. A1 por A1. A2. En el segundo término. Viene la suma o la resta. Y digo. Signos diferentes. Se restan. Y se quedan con el signo del mayor. A 11. Le quito 10. Me queda negativo 1. Negativo 1. Pero el 1 no se pone. Negativo 1 A. Multiplicación. Signos iguales me dan positivo. Signos diferentes me dan negativo. Entonces, signos diferentes me dan negativo. 11. Por 10. 110. Último. N menos 19. N menos 19. Por N más 10. Si N no tiene exponente. Quiere decir que su exponente es 1. N1 por N1. En la multiplicación se suman los exponentes. N1 por N1. Es N2. Segundo término. Suma o resta. Signos diferentes se restan. Y se quedan con el signo del mayor. A 19. Le quito 10. Me queda negativo 9. Porque el 19 es mayor. Y pongo la letra. En la multiplicación. Signos iguales me dan positivo. Signos diferentes me dan negativo. 19. 19. Por 10. Son 190. Y con eso. Es suficiente.